Este es el Heisenk H60 Smart, un teléfono segmentado para la gama de entrada, bastante interesante y le doy les cuento lo más importante. Y bien, si te parece comencemos por hacer el unboxing para que puedas ver que encontramos dentro de la caja. Lo primero evidentemente es el teléfono y la primera sensación que nos da es de un teléfono grande. Tenemos realmente unas dimensiones no tan convencionales, lo cual a muchos les puede gustar y a algunos otros no. Pero bueno, en un momento vamos a hablar a más detalle del equipo. Lo primero que encontramos por supuesto son manuales de usuario y también tenemos esta funda transparente, lo cual agradecemos muchísimo contar con una protección y mucho más transparente para que se pueda aprovechar aún mejor el diseño del equipo. Lo siguiente que encontramos son estos auriculares, realmente muy sencillos pero prácticos. Tenemos de este lado un cable de datos USB tipo C y como no puede ser de otra forma tenemos el cuadrito de carga. Así que si te parece hablemos del equipo. Como puedes notar estamos ante una propuesta bastante grande y lo que llama más la atención es su pantalla LCD de 6.95 pulgadas con una resolución Full HD Plus. Tendremos una tasa de actualización de 51 Hz. Realmente es una pantalla excelente con un gran tamaño, perfecto para películas, contenido multimedia o bien juegos. Cuenta con un buen nivel de brillo, eso si no contará con los mejores ángulos de visión pero no está nada mal tomando en cuenta que va segmentado para una gama de entrada. Contaremos con un procesador Unisoc T610 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que será ideal tanto para aplicaciones y algunos juegos. Realmente hay que entender que no está diseñado realmente para una experiencia gaming completa. Pero si que podrás correr todos tus juegos favoritos de una manera objetiva y con un rendimiento limitado. Eso si para las redes sociales no tendrás ningún problema. Por el software encontraremos Android 11 bajo la capa de personalización de Heisen. Frente a la autonomía encontraremos 5150 mAh, lo cual será suficiente para dos días sin ningún problema. Realmente Heisen ha apostado todo en este apartado. Ahora hablemos de las cámaras, donde encontraremos cuatro lentes en la parte de atrás. Cámara principal de 48 megapíxeles. Segundo lente gran angular de 5 megapíxeles. Tercer lente para el modo macro de 2 megapíxeles. Y finalmente 2 megapíxeles para una cámara infrarroja. Por la cámara frontal encontraremos una cámara de 16 megapíxeles. Y casi olvido mencionarlo, por la seguridad vamos a encontrar desbloqueo dactilar en el lateral derecho. Va a ser bastante rápido, preciso y realmente no tuve ningún problema con este apartado. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Que es de nada más y nada menos que de $3,400 pesos mexicanos. Evidentemente, como pueden ver por el precio, va segmentado justamente para una gama de entrada. Y que realmente, por todas las características que tiene el equipo, vale totalmente la pena echarle un ojo. A mí en lo particular, la batería me encantó. Creo que es un dispositivo muy bien diseñado para este apartado. Y que también si lo piensas ocupar para el trabajo, está excelente. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios tú que opinas. ¿Lo comprarías? ¿Ya lo tienes? ¿Has comprado algún teléfono de Hising? Todo, todo, déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.